Música Muchos se preguntan, y bueno, ¿qué ha pasado después de los tremendos fuegos en Australia? Sabemos que tenemos vidas perdidas, sabemos que hay miles de propiedades destruidas, hectáreas, 200.000 hectáreas quemadas, totalmente quemadas. Pero, ¿qué ha pasado con los animales? Bueno, la historia de los animales es otra historia diferente en este sentido, porque se han calculado más de 30.000 koalas muertos solamente en Kangaroo Island, la isla cercana a South Australia, Australia del Sur. Ese era un lugar en donde se estaban regenerando los koalas. De una pequeña población se fue incentivando, se fue trabajando y se fue logrando, creo que de una población de unos 80.000 koalas, 30.000 de ellos han muerto en estos fuegos tremendos. Por supuesto que hay otros animales que han muerto también. Se estima que, en general, un billón, billón de animales nativos han desaparecido con estos fuegos del 2019-2020 aquí en Australia, que todavía no terminaron. Que a pesar de la lluvia, los fuegos continúan, y también los lugares con mucho, mucho riesgo de fuego existen y están, fundamentalmente hay muchos en Victoria. ¿Pero qué ha pasado con los animales? Bueno, los animales, el que más usted conoce o el que más simpatía le causa parte del famoso canguro es el koala. El koala quizás sea el icon que más destaca a Australia, porque es un animal casi totalmente típico de aquí, que se alimenta solamente de un eucalipto particular y que está siempre agarradito del gantry, del árbol gomero, y siempre allí, que no se mueve demasiado rápido, y ese es uno de los problemas. Es un bichito que no puede escaparse rápidamente, como lo haría el canguro, como lo hace un caballo, como lo hace otro animal que tiene más velocidad. Entonces ha sido una de las víctimas más fatales en número de estos incendios. Se está luchando por eso, se están trabajando muchas empresas dedicadas, no me refiero a empresas comerciales, instituciones dedicadas a la custodia de los animales nativos y a este tipo de fauna. Se ha abocado de lleno a trabajar, de donde, bueno, yendo al lugar, se reconoce la destrucción total que se ha tenido y también se han tomado fotos que realmente son desgarradoras, como esta que ha circulado quizás por todo el mundo, donde uno de los koalas está a la grilla del agua viendo que uno de sus congéneres no pudo superar la situación. Está viendo lo que ha pasado como llorando a ese amigo perdido. Una foto desgarradora. Desgarradora son las fotos que se ven de los koalas que han sido afectados por el fuego. Lamentablemente son bichos que no tienen la facilidad, como les decía, de salir rápidamente, de escaparse. Los rescatadores están luchando terriblemente. El ejército está ayudando, veterinarios y médicos del ejército están ayudando a tratar de reponer a aquellos que están posiblemente en posibilidades de ser repuestos a una vida normal, pero es un trabajo realmente enorme. El gobierno federal ha destinado 50 millones de dólares para este tipo de rescate, para las distintas organizaciones y para el ejército que está tratando de cooperar en eso también. Pero no es eso lo único. Va a tener que poner mucho más después y saben que eso va a ser así. En este momento el tema de dinero ahí no es un tema que preocupe demasiado, sino recuperar lo que se ha perdido. Lamentablemente se han perdido ganado, se han perdido ovejas, se han perdido caballos, se han perdido otra serie de esos animales que tenemos por alrededor del campo y que uno no les presta atención y no sabe cuáles van a ser las consecuencias si ellos no están. Hay pájaros, cucubarras muy particulares que comen quizás de un árbol muy especial que había en Kangaroo Island y si ese árbol desapareció o se fue. Lo que quedó ha sido nada, una devastación total, como a lo largo de muchas otras hectáreas que usted podrá ver si está viajando alrededor de Australia. Eso no quiere decir que haya esto, que esto detenga la avenida del turismo porque diríamos que graciosamente, por decirlo así, lo que se ha destruido no está en los lugares turísticos, en las grandes ciudades no ha pasado prácticamente nada, aparte de haber sufrido el humo que hemos tenido. Una ciudad como Sidney, Brisbane, Melbourne, por supuesto, con el humo, que el humo que ha llegado alrededor del mundo, aparte de eso no ha habido factores destructivos totales y por lo tanto la industria del turismo, que ya ha sufrido un impacto terrible donde hay un 60% de cancelaciones de reservas, está bregando la industria del turismo porque la gente se da cuenta que donde el turista va no ha pasado nada. Pero claro, va a llevar un tiempo, va a llevar tanto tiempo, pero no en la misma cantidad de años que va a llevar a recuperar la fauna perdida a raíz de estos fuegos.